¡Hola chicos! Mi nombre es Mayor Renkan y estamos en una nueva aventura. Esta vez me vino a conocer un restaurante super genial que se encuentra en la ruta panorámica. Así que vamos a descubrir un poquito más de ese restaurante. Y mientras vamos a disfrutar un poco acerca de la vista del lago de Ilopango. Y bien chicos, esta vez me fui a visitar el lago de Ilopango, pero no exactamente el lago. Fui a visitar los restaurantes que se encuentran en la ruta panorámica. Así que como lo escuchan, esta vez fui a visitar el kiosk San Francisco. Ubicado en el kilómetro 24 de la carretera panorámica San Francisco, China América, El Salvador. Lo genial de este lugar es que es un lugar mágico, ubicado en la ruta panorámica. Con un menoreado y vistas espectaculares del lago de Ilopango, el volcán de San Salvador y el Chinchatepe. Así que tienes un lugar super genial para ti que te gusta la naturaleza y disfrutar de un rico almuerzo y bebidas. El lugar cuenta con diferentes migradoras, en donde vas a poder ver el lago de Ilopango de una manera totalmente diferente. También los fines de semana, viernes, sábado y domingo cuentan con música en vivo, a partir de las 12 del día hasta las 7 de la noche. El lugar también cuenta con variedad de menú, el cual se los dejo en el siguiente video. Este lugar está abierto de martes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche. El lunes está cerrado. También puedes encontrar sus redes sociales, de las cuales te dejo su Instagram y su Facebook, como Yurko San Francisco S.B. Para que estés pendiente de sus promociones o eventos. Para ti que eres fan de la naturaleza, de la fotografía y de escaparte de la ciudad, este es un lugar indicado que tienes que visitar. Y bien chicos, esta es la aventura de esta semana. Espero que les haya gustado y lo puedan visitar. Les dejo mi red social abajo y espero que se suscriban. Activen la campanita para que cuando yo suba un nuevo level, descargue la notificación. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!